Con 16 operaciones quirúrgicas, se dio inicio a la campaña oftalmológica gratuita que lleva adelante el municipio distrital de Alto de la Alianza con participación de médicos cubanos. Del total de operaciones, 7 fueron de cataratas y 9 de carnosidad. La jornada se desarrollará hasta finales de junio en el Centro Asistencial San Pedro y San Pablo. El alcalde distrital de Alto de la Alianza, Willy Méndez Chávez, destacó que las operaciones cuentan con las garantías necesarias estipuladas por el Ministerio de Salud. Y aquí también necesitamos que nos autorice la Dirección Regional de Salud y también al mismo tiempo sea evaluador, fiscalizador, entonces las cuales se tiene la autorización correspondiente, que son médicos cubanos que en realidad son avalados por el gobierno de la República del Perú. Y por lo tanto, estamos en esa línea y creemos que las operaciones que se van a realizar, a que van a empezar el día de hoy, son totalmente garantizadas. Se trata de la segunda campaña oftalmológica con galenos cubanos que organiza la Comuna Alto Alianzista. La primera fue en marzo de 2011, favoreciendo a 1.500 personas.